Así que damos la bienvenida a nuestra primera invitada, ella es Carolina Mejía, ella es la directora de producción de Kinira Swingwear, empresa ganadora del MIMI en la semana del emprendimiento 2016, un importante evento que hace nuestro aliado, créame, incubadora de empresas, felicitaciones Carolina para usted y todo su equipo, hay que decir que Kinira Swingwear no hay nada parecido a la perfección, solo ser tú perfectamente, es una marca exclusiva para mujeres plus size, dice ella produce y confecciona trajes de baño desde la talla L hasta la 5XL con materiales especializados, a ver Carolina, hay un aprendizaje que usted dice, yo se lo quiero compartir a los emprendedores que ven la maratón de emprendimiento y es la importancia de preguntar, ¿qué es lo que le pasó? Bueno, uno como emprendedor es muy soñador, uno sueña con que puede hacer mil cosas y no se da cuenta que también tienes conocimiento de la mayoría, uno aprende muchas cosas en el colegio y en la universidad, pero nadie te enseña como es la vida real, uno como emprendedor quiere hacer muchas cosas y el preguntar es lo mejor que uno puede hacer, asesorarse de gente especializada, también creo que es como lo que más le puede ayudar a uno, a la empresa a crecer. ¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Cuál fue el caso concreto que les enseñó eso? Es que el caso concreto es que uno quiere hacer de todo y uno se tiene que enfocar, porque si uno no se enfoca empieza mil cosas y no termina nada. Eso implica en algunos casos saber decir no, que es muy importante para un emprendedor. Hay que aprender a decir que no y preguntar qué es lo más importante. Bueno, obviamente el camino del emprendimiento tiene momentos maravillosos y también tiene bajos, tiene crisis, eso es lógico, hace parte de este fascinante camino. Eso es importante entenderlo, o sea, que hay crisis y que hay que saber afrontarlas. Sí, a nosotros nos pasa mucho y creo que uno tiene que aprender que en este camino del emprendimiento hay cosas buenas y hay cosas malas, uno no está exento de nada. Lo más importante uno es estar firme y tener convicción de lo que uno quiere hacer, firmeza ante lo que tú dices, ante la situación, eso uno a todo le puede decir que sí, uno también tiene que aprender a decir que no. Carolina, a ustedes justamente la conocimos como ganadora del NEMI, eso significa que a ustedes como empresa les gusta asistir a eventos, ir a ferias, mirar qué oportunidades hay en el mercado y es muy importante porque ese networking impulsa muchísimo la empresa. Exactamente, nosotros pues como emprendedores nos gusta mucho apoyarnos de todo lo que ofrece la alcaldía. Por ejemplo, CREAME nos ha ayudado muchísimo a poner los pies sobre la tierra con la empresa de nosotros y creo que uno como emprendedor se tiene que apoyar de todas estas ayudas que le ofrece a uno la alcaldía. Bueno, muy bien. Todas las harán que Liliana Gallego, que es la directora de CREAME, una entidad de 20 años fortaleciendo el emprendimiento, le haga algunas preguntas, una de ella y otras que nos llegan a través del chat de YouTube. Bueno, muy bienvenida y de verdad felicitaciones porque ese reconocimiento que obtuviste a través de ganar el NEMI, el NEMI es un espacio donde lo que pasa es que los emprendedores se presentan ante un público, un gran público que les permite identificar a inversionistas, a proveedores, a clientes, inclusive a socios de negocios y también pueden en ese espacio compartir emprendedores con emprendedores. Es un espacio de networking que se realizó el viernes pasado. Yo quería preguntarte cómo se realiza la comercialización de tu producto. Bueno, nosotros comercializamos nuestro producto a través, inicialmente a través de nuestro showroom que es ubicado aquí en la ciudad de Medellín. De ahí hacemos envíos a nivel nacional. También hemos hecho exportaciones a Costa Rica, a Filipinas y a Islas Canarias con distribución a toda España. Bueno, dice Juan Gutiérrez, ¿por qué escogieron confeccionar para tallas grandes y no para la modelo convencional? Bueno, yo sí les voy a contar la verdad. Comenzamos haciendo tallas regulares, pero detectamos una necesidad en el mercado que es la tendre, que es que la mujer de talla grande no se le ofrece un producto, en este caso de calidad a la moda. Medellín es pionera en confección y reconocida a nivel no solo nacional sino internacional por su producción y nosotros quisimos abarcar un público que está completamente descuidado, que es el de la mujer de tallas grandes. Ha sido muy bueno porque la mujer ni siquiera conoce su talla. Entonces es también como comenzar con ese papel de sensibilización de que te puedes ver hermosa, divina y estando a la moda, sin importar tu talla. ¿Cómo has logrado quitar el estigma y poder atraer al público y a las clientes, nicho? Porque generalmente cuando uno tiene sobrepeso, pues no quiere entrar a un almacén donde le vendan tallas para sobrepeso, porque se arranca por la negación precisamente. Exacto. Lo que tú dices es súper importante. Primero, cuando una mujer entra a un almacén y no encuentra su talla, se siente frustrada. Se siente frustrada porque quiere, se antojó del producto, pero no se lo puede llevar. Y segundo, creo que nosotros también estigmatizamos a las mujeres de tallas grandes. Nosotros decimos, no, a ella le va a dar pena para nada. Son mujeres que quieren estar a la moda, que se quieren comprar las cosas, solo que como en el mercado no le ofrecen, ellas no tienen de dónde escoger. Entonces es lo que pasa. Aquí tenemos a Cristina Rivera. Cristina dice, felicitaciones por el reconocimiento, pero quisiera saber para qué sirve ganar el NetMe. Bueno, el NetMe es primero una plataforma importantísima para vos conocer a otras personas que están en el medio. Llegan no solamente en el medio, en mi caso de confección, también otros emprendedores con otras ideas de negocio, personas que te pueden ayudar a empresas de publicidad, confección. Es como más bien de uno conocer a las otras personas y las otras ideas de negocio que les pueden servir a uno o uno también le puede servir a las otras. Carolina y Liliana, es que me parece que es muy importante esto para los emprendedores. Es que no estén siempre en el mismo grupo de la gente que hace lo mismo. Es muy bueno cuando usted es confeccionador, pero se encuentra con gente de panadería, del sector belleza, de la industria alimenticia. Ahí es donde hay más posibilidades de conectarse con la verdadera innovación. Exacto. Exacto. Lo que tú dices es importantísimo porque uno quiere organizar algún evento y conocí a esta persona que está haciendo pasteles, conocí a esta persona que trabaja en el medio audiovisual. Sí, entre todos nos conocemos y como somos emprendedores, a todos nos gusta ayudarnos entre todos. Entonces es muy bueno. Elia. Bueno, también quisiéramos saber cómo está conformado tu equipo de trabajo, cómo reparten las actividades y cómo has hecho para ir creciendo en este proceso desde que arrancó la compañía hasta que ya estás inclusive exportando. Listo. Bueno, nosotros inicialmente somos un equipo, unas socias hermanas, que esto es un sueño familia, Margarita y yo. La verdad, los cargos no los repartimos entre nosotras dos y la producción de la prenda sí es tercerizado todo, desde la moldería hasta la confección. Bueno, muy importante entonces en este momento, Carolina, que usted mirando a esa cámara, usted nos va a decir su pitch, porque es importante que hagan negocios con su empresa. Listo. Bueno, yo primero les quiero decir que yo no sé si todos saben que más de la mitad de la población a nivel mundial tiene sobrepeso u obesidad. El año pasado se exportó cerca 23 millones de dólares en trajes de baño, de los cuales el 86% corresponde al departamento de Antioquia. La idea es aprovechar el buen nombre que tiene el departamento, tanto en sus diseños y confección, y abarcar un público completamente descuidado, que es el de las mujeres de tallas grandes. Para eso nace Kinira Swimwear. Kinira Swimwear es una marca exclusiva para mujeres de tallas grandes. Manejamos desde la talla L hasta la 5XL. Tenemos materiales especializados, como el control de abdomen, que hace que se contraiga y se aplane el abdomen, un elástico que puede estirar hasta seis veces más que el convencional. Hemos desarrollado una tecnología en la parte del busto que hace que se levante y se centre el busto. Manejamos desde la talla L hasta la 5XL, como les decía. Bueno, yo creo que hasta ahí. O sea, un minuto. No, les quiero decir, con Kinira, generalmente las mujeres delgadas, cuando van a los almacenes quedan antojadas de los productos. Nosotros vamos a hacer con Kinira, que sean las mujeres delgadas, que queden antojadas de los productos de las mujeres de tallas grandes. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maratón de emprendimiento. Juliana, ¿cuáles son, digamos, las conclusiones que tenemos de ver a esta emprendedora? Bueno, definitivamente con Kinira tenemos varios aprendizajes, pero lo más importante de este aprendizaje es la flexibilidad que debe tener el emprendedor. El emprendedor debe aprovechar las oportunidades, identificar su ventaja competitiva y ser capaz de flexibilizarse porque el mercado nos habla. Kinira arrancó con un producto tradicional donde vio un nicho de mercado a través de los vestidos de baño. Y el mercado le habló y le dijo, hay definitivamente una población sin atender y tengo todo lo necesario para poder dirigirme y enfocarme a esa población. Eso lo debemos hacer, es ponerle oído al mercado. Gracias por ver el video.